No se puede entender una sociedad almeriense sin esta fundación, por muchos motivos, porque son miles de los miles almerienses los que han pasado con la mano de esta fundación y que han sido asesorados a través de sus miembros para que canalizarlos y que hagan práctica en empresas, asesorarlos para que puedan desarrollar un proyecto profesional y también vital, o, por ejemplo, más de 600 personas desde el año 2011 que han pasado haciendo las prácticas por aquí por la Diputación Provincial de Almería, que también es muy importante. Por eso, la labor de intentar engrasar esa transferencia de conocimiento que hacéis y esa fábrica de talento que tenemos en la Universidad de Almería, traspasarlo a la sociedad, a las empresas y también a las administraciones, es clave para que esta Almería siga prosperando. Vosotros, mi equipo, impulsáis el ahora, como dice nuestro lema, el día a día, con vuestro esfuerzo, dedicación, compañerismo y compromiso. Hacéis posible que la fundación de la Universidad de Almería sea un referente en excelencia y en valores. Hoy es un día para celebrar vuestra labor y para sentirnos orgullosos de pertenecer a este equipo FUAL. Para que os hagáis una idea, estamos entre 47, 48 o 50 personas las que formamos el equipo actualmente. Y hay que decir que en estos primeros 25 años la fundación ha cumplido, yo creo que de manera sobresaliente, con su cometido, con los objetivos con los que fue creada. La labor de la fundación ha apoyado el desarrollo de las principales o de muchas de las líneas estratégicas que han consolidado a nuestra universidad como una institución avanzada, competitiva, emprendedora, internacional, de calidad y, sobre todo, que hace progresar a su entorno, tanto desde una perspectiva económica como desde una perspectiva social y cultural. ¡Gracias!